Siempre tratando de visitar todos los barrios de Palpalá, en este caso con el inicio de un campeonato que involucra a los barrios 2 de abril, Antártida y Argentina, San José, está 18 de noviembre, está Barrio Güemes, Santa Bárbara, así que bueno, este campeonato se inicia en el barrio 9 de julio, vamos a seguir recorriendo los distintos barrios de Palpalá, como lo hemos venido haciendo hasta ahora y con todas las ganas, a pesar de que nos acercamos a fin de año, me encanta que los instructores sigan con esta impronta, sigan con la necesidad de generar a los chicos cada vez más alternativas deportivas. También ya nos estamos aproximando a jugar instancias decisivas del torneo de fútbol infantil, jugamos los sábados en Constitución, 46 equipos, alrededor de 500 chiquitos todos los sábados en este predio, así que bueno, ha sido por eso digo un año de mucha, de mucha actividad y no va a decaer porque tenemos proyectos hasta la finalización de año, que todo esto va a concluir obviamente con la fiesta del deporte, la premiación, que ya tenemos fecha, Pedro, y se la vamos a dar a conocer a ustedes, que va a ser el 20 de diciembre a las 18.30 horas en el Cine Teatro Alto Zona Zabla. No hacía falta a todos los directores que venimos trabajando en los barrios, y bueno, gracias al aporte del director del deporte, la municipalidad, el acompañamiento para que podamos dentro de todo llevar a cabo la competencia en sí, con las categorías que habíamos establecido de peojitos, 7 y 8 años, pre-mini 9 y 10, mini 11 y 12, y bueno, el U13 que estaba también en marcha.